Cocineras y cocineros del mundo, para hacer este rico repollo al ajillo procederemos de la siguiente manera Empezaremos esta receta pelando 11 ajos que una vez pelados los vamos a laminar Seguidamente en un cazo con 6 cucharadas de aceite, ponemos los ajos laminados con un poquito de sal a fuego muy suave y tapamos Cuando el aceite ya está caliente, añadiremos 90 gramos de jamón cortado y a fuego suave volvemos a tapar Añadimos un poquito de pimienta Pasados 6 minutos, añadimos medio vaso de vino blanco Y dejaremos cocer 3 minutos más tapado Ya han pasado los 3 minutos y ahora añadiremos una cucharada de pimentón dulce Y media cucharada de pimentón picante Y seguidamente el añado 3 clavos de olor Pararemos el fuego y dejaremos tapado Con el fuego tapado podemos cortar tranquilamente el repollo que tenemos En este caso pesa un kilo y un poquito más Volveremos a encender el fuego y añadiremos el repollo Y como no, mezclaremos bien Ahora añadiremos agua hasta que nos cubra la mitad del volumen del repollo Y añadiremos un poquito más de sal Ahora ya es cuestión de a fuego medio dejar ir cociendo la col De vez en cuando vamos removiendo porque he tenido la col cociendo 30 minutos Al mismo tiempo que vamos cociendo la col Coceremos 2 huevos duros para hacer una decoración Y los picamos un poquito Cocineras y cocineros del mundo Ya han pasado los 30 minutos Ya podemos servir este rico repollo al ajillo Lo podemos servir con un poquito de caldito Porque así queda mucho más gustoso Como siempre espero que esta receta os sea de mucha utilidad Un saludo Y el refrán de hoy Sin pan ni tocino El año es dañino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!